¿Qué es lo que más sorprende a las bandas de Rock and Park? ¿Qué es lo que más sorprende a las bandas de Rock and Park? Yo creo que eso, creo que todavía nos imaginamos que es más grande lo que es, no me parece que sea tan grande en cuanto a infraestructura, el festival sigue siendo pequeño en infraestructura, sí tiene tres escenarios, tres días y eso, pero no ha cambiado ese modelo. Bueno, lo que creo que más sorprende a la gente son dos cosas, la cantidad de gente y que sea gratis, eso sí sorprende a la gente, que sea un festival así grande y gratis. Festivales así de grandes como el Vive Latino, el Notfest de México que acaba de pasar o demás, muy masivos Cosquín, el Olapalooza y un montón más que son pagados. Entonces sorprende mucho que un festival tan grande sea gratuito, eso nos sorprende obviamente la cantidad de gente que va. Entonces el nivel técnico o el nivel del festival no sorprende a las bandas porque es como un estándar y en algunas cosas está mejor, en otras peor, pero es el estándar. Pero sí por ejemplo le da bandas, porque las bandas digamos que tocan en Rock al Parque no son bandas de primer nivel, sí, eso es como hoy en día muy pocos artistas de los que tocan en el festival cerrando lo que sea, son artistas de primer nivel cuando me refiero son giras de gigantescas, aquí no hemos tenido en Rock al Parque ningún artista triple A, sí, nunca. Entonces tenemos artistas medianos, grandes latinoamericanos medianos de Estados Unidos de Europa, pero no tenemos grandes artistas, sí, creo que no ha tocado nunca un artista que se toque por sí mismo llene un estadio, sí, nunca tenemos una banda como U2, los Chili Peppers, los Sting, nada de eso, no sé, ganen eso, Fito Pael, Roy Draco, Juárez, algo así, puede ser como lo más similar, pero son artistas que en el mundo no son digamos triple A en tarifa, en tamaños de gira, entonces los artistas que tocan ahí en el festival que yo veo, como es que he trabajado muchas veces, son artistas que no están habituados a tocar con públicos tan grandes, porque su público son de bares, venues y todo y tocan en festivales, pero a veces no son festivales tan grandes, o cuando tocan no son el headliner, el artista principal, son artistas medianos que llegan acá así siendo el artista más grande, entonces como que eso los sorprende, y eso es un poco el gancho, que llegan a tocar en un muy buen slot, cerrando un festival, cerrando una noche, y ante mucha gente, entonces probablemente es como lo más atractivo que tiene el festival para las bandas internacionales.